Sí, la verdad licenciada que esta es una campaña sucia que está haciendo el Partido Libre utilizando empleados públicos para poder... Tienen empleados públicos contratados en call center 24-7 o sea que los empleados que tienen contrato para trabajar en la Secretaría no están cumpliendo con esa función para estar metidos en un call center denigrando y desprestigiando a los líderes del Partido Liberal porque sabe que el Partido Liberal ahorita es el que tiene el que le va a favorecer la coyuntura política entonces es el competidor o el enemigo directo que va a perder las elecciones generales entonces lo que quiere es debilitar al Partido Liberal creando confrontación y utilizando y queriendo manipular a Salvador Narrala porque sabemos que quieras o no Salvador es sumamente impredecible es muy explosivo y lo que quieren es a él manipularlo para que después de elecciones primarias si en un caso él no sale ganador no haya ninguna alianza para vencer al partido de gobierno ¿Cuál es el origen de esta conflictividad que desean originar por parte del Partido de Libertad y Refundación? Mire, el Partido Libre desde el día número uno que asumió el poder su agenda política es perpetuarse en el poder es tener una continuidad en el poder y hoy vemos que el Partido Libre cuenta con de nueve de cada diez hondureños cuenta con la decepción que ha causado en Honduras y por eso nueve de cada diez hondureños va a ir a darle el voto de castigo el temor es perder la elección entonces lo que quiere es debilitar al Partido Liberal porque es la opción número uno que hoy en día tiene el pueblo hondureño para sacar al Partido Libre entonces más que todo lo está moviendo la desesperación y el temor e incluso a medida que se van acercando las elecciones generales hasta peores cosas se van a atrever a hacer porque lo que quieren es debilitar en sí al Partido Liberal El oficialismo ante medios de comunicación se muestra confiado en una contundente victoria en las próximas elecciones ¿Será eso entonces solo una máscara? Sí, la verdad no, no, la verdad que ellos aparentemente en los medios aparentan estar completamente consolidados pero ya vimos que no y Jorge Calix es una persona que se tuvo que venir al Partido Liberal porque en el Partido Libre ahí internamente ahí lo que hay es una dictadura hay dos o tres familias que están manipulando todo el partido y da pesar porque mucha militancia se ha quedado sin ninguna respuesta realmente esa es una mentira ellos quieren aparentar fortaleza pero están completamente divididos no solo Jorge Calix, Racel Tome también ha denunciado que el oficialismo está siempre apoyando a la URX y Moncada y en contra de darle oportunidad al mismo Racel Tome ¿Qué es lo que se podría predecir desde su postura para estas próximas elecciones? Bueno, la verdad licenciada que aquí las cartas ya están tiradas ya por lo que se puede sentir en el ambiente es que el partido de gobierno va a perder las elecciones de una forma inminente también vemos que la coyuntura política así como le favoreció a la presidenta Somar a las elecciones pasadas para vencer al Partido Nacional también le va a favorecer hoy la coyuntura al Partido Liberal para vencer al Partido Libre y sacarlos del poder porque realmente lo peor que podría cometer podría pasar en Honduras es que el Partido Libre gane las elecciones ya sea de forma fraudulenta o no pero realmente sería lo peor porque Honduras está completamente sumido en una superinflación y en una crisis económica, política y social ¿Se supone que hay independencia en los entes electorales? ¿En este caso también habría la posibilidad de que exista un fraude electoral? Bueno, en este caso los consejeros del Consejo Nacional Electoral han actuado muy bien hasta ahorita se han mostrado de una forma transparente y honesta entonces me parece que por esa parte no ellos van a querer crear un fraude electoral licenciada es creando disturbios en los centros electorales para que la gente no vaya a votar la gente se sienta temorizada y no vaya a votar entonces eso va a mermar la cantidad de votos que vamos a obtener a favor de la oposición para sacar el partido liberal entonces hay que plantear una estrategia para evitar esos disturbios o esos actos violentos para intimidar a la población Muy bien